Duele porque sí es algo que les molesta, sí es algo que les cala, que les duele y creo que debemos de acabar con eso. Yo creo que, pues como ella dijo, más allá de ser jugadores de fútbol, que a veces a las personas se les hace fácil criticar y soltar toda su furia contra los futbolistas, creo que si a nosotros, a muchos jugadores, si nos llega mucha crítica y si por ahí te puede pegar o porque al final de cuentas eres ser humano, imagínate a las mujeres que platicando con ellas una vez sí me enseñaron mensajes y la verdad es que sí son muy fuertes, son cosas muy, ahora sí que asquerosas y sí, pues yo también pedirle a toda la gente que la respete, que son mujeres y que las mujeres se debe tratar como tal y como lo que son, se debe dar puro amor a las mujeres. Entonces, sí, yo también pedir que paren con esos insultos, que no dan risa, créanme que viendo los mensajes no son nada bonitos, entonces pedir a la gente que pare con eso, que respeten y que al final de cuentas, imagínense esas personas, tienen mamá, tienen hijos, tienen hermanas, tienen primas, no sé, entonces que les manden ese tipo de cosas, es algo muy vulgar, muy asqueroso que debemos de parar. Gracias.